Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal Ruben Ferreiras, ¿cómo estáis? Bienvenidos al gameplay de la suerte Gameplay 777777 Let's go, gente Ahora encontraré todas las tablillas que me quedan A ver, no lo sé, no lo sé Nos queda investigar negruras, ¿vale? Bueno, a ver Teníamos varias cosas que hacer, estoy aquí Estoy viendo negruris Integralis Aquí no puedo acceder, ¿verdad? ¿No? Vaya malas nuevas No sé qué misión será esa Pero lo pondré aquí Misiones cutres y chungas Que no me dan nada más que experiencia Y no me interesan en absoluto Esta sí, esta sí Podrían decirme aquí lo que tenía que cargar Que creo que eran tres Tres, cinco Y tres, no me acuerdo O uno, no sé Tenemos varios, ¿vale? No pasa nada, eso tenemos Tenemos que ir a las negruras, gente Aquí no podemos, ¿verdad? Porque aquí esto era montaña Inexpugnable Aunque aquí Ah, teníamos que ir aquí Vale Bien Torre de unión en Ivernus Ok Deme pastillas para morir Me llaman el pastillas también, gente Porque, bueno, es que No me deberían llamar el pastillas Estoy, ¿dónde? En Arturus Vale Vamos a Ivernus A ver Viajar rápido Joder, es que macho Es que es este puto mapa, tío Uf Un dolor ya, ¿eh? A ver Estoy aquí Tenemos que ir Por aquí, ¿vale? No Vale, bueno Vamos Aquí Por aquí Venga, rapidito Rapidito, venga Let's go Aquí Recordad que encontramos La primera Serrería Donde hicimos Nuestros primeros Serramientos Aquí estaba Aquí abajo As you can see Vamos a dejar aquí cosas No vamos a dormir Porque si Tomamos las pastillas Estaremos lejos De la torre de unión Y tendríamos que ir a la torre Oh, mira Buena madera Se ha quedado aquí Uy, buenísima Mira, cuando no necesitaba madera Tiempos inmemoriales Vale Pasamos por aquí No estamos lejos Es que los pasillicos Esos tíos Que no ves nada Si me hubiera sabido Al jugar Me habría metido En todos los pasillos Al venir Pero claro Eso no lo sabes La putada de este juego Es que luego Tienes que hacerte Unos paseos Para encontrar Lo que te queda Que me cago en el día Eso sí puedo entrar Que Parece que no Y cómo Cómo accedo aquí Es una buena pregunta Desde Aquí no puedo Aquí hay como pasillicos Eso es cierto Hay pasillicos Pero no Vamos a ir Por la piedra Muy bien Qué ruido hacéis Me cago en 10 Tu puta madre Ojalá te pudiera Volver a matar Ojalá Ok Nada Basura Infecta Digna del que acabo De matar Como una basura Que es No me han quitado Casi vida Ya poquita vida Nos quitan Excepto los molotovenses De cuánta peña Hay ahí Molotovolenses Vamos a matar A estos No les damos Descansos Les damos Una lección Que es diferente Uy Casi me da Ahí Estuve al milisegundo Pedazo de Villa Curtis Tengo ahí Me ha timado Esto Es que por aquí Tampoco se puede Pero aquí hay Como pasillos Pero gente No se puede acceder Tendrá que ser Otro pasillo Tendrá que ser Otro pasillo Otro pasillo Tendrá que ser Me cago en 10 Me cago en 10 Este es el Lo diré Este es el El ciervito Uno de los ciervos De espíritu Que me encantan A ver Aquí tenemos cosas That's true Así que Habrá que ir A esta zonita Espérate Vamos a ver Aquí encontramos Tumba No encontramos No encontramos No encontramos ¿Sabéis qué? Voy a pausar Y lo voy a hacer Fuera de cámara Estas mierdas ¿Vale? Por lo menos ¿Vale? Así que hasta ahora Os diré lo que he encontrado He encontrado una radio Gente Bueno Para escuchar lo mismo Estoy aquí ¿Vale? Por esta He puesto Sin querer una bandera He aprendido a hacerlo Tras 76 gameplays 77 Bueno gente Espera ¿Y cómo puedo quitar? Ahí está Vale Voy a seguir por aquí Investigando ¿Vale? ¿Para que oírle Mimo mensaje del tío este? Oh Mahatma Gahandi Joder Me he ido por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Estaba aquí Macho Es que Buscar las putas placas Es para cagarse Anda Vamos a escuchar Esta placa ¿Vale? ¿Vale? The brave warriors Grabbed the one-armed king While he was sleeping The king was thrown Into the deepest pit On the island We all watched Surely The pestilence Would end now Pero Hombre Mola Porque es Bueno Cruel Cruel Es Lo que hizo él ¿No? Lo que pensaban Que les hizo él Bueno Aquí Ya tenemos ¿Vale? Tenemos tablilla Tenemos esto Nos queda Tenemos aquí Esto Y nos falta De alguna manera Algo Nos estamos dejando aquí Que no hemos visto Porque no tenemos O sea Tenemos todo Esta zona me pica Porque no hay tampoco Es que por aquí tampoco Porque esto es zona de montaña Fijaos Aquí nos falta algo Porque tenemos tumba Pero no tenemos tabla Y quizá esté en esta isla Pero no se puede acceder A esta isla Es muy raro gente Pero hemos avanzado Un poquito más Aquí tampoco ¿Dónde podrá ser? Esto sigue siendo Eh Eh Colina Esto es una mierda Eso es lo que es Aquí Tenemos tabla Tenemos tumba Por lo tanto It's ok ¿A qué es aquí? ¿A qué es ahí? Lo vamos a probar ¿Vale? A ver Ahora os digo Venga Mirad esto Casa del artista Pone Madre mía Qué movida Dios Estoy Estoy Estaba mirando Zonas oscuras Estoy aquí En la zona portuaria Porque No he vuelto a contar Más tablilla Ni nada Estoy viendo Que por aquí Es que Estos son zonas A las que se accede Por medio de Las ondas esas Tendremos que mirar En algún momento Pero bueno Fijaos qué cosa A ver Qué ocurrirá Pensaba que era Algo especial Pero Solo he destruido La obra De un genio loco Incomprendido De incógnito Bueno Pues nada gente No Estoy encontrando Nada así Así que nos vamos a ir A ver Tenemos Cosas Podemos hacer Lo de los búnkeres Podemos Hacerlo de las ondas Pero eso requerirá Muchísimo maná Y no me apetece O sea que Vamos a probar Esta zona de aquí Nos queda pendiente Pero es que Esta zona es alta Esta zona es alta Y se accede Supongo que a través De aquí Y tirándote No lo sé Pero es una zona Es una zona con cosas Supongo que será A través de las grietas Pero es que Esta grieta Está aquí arriba Y esta otra grieta Está aquí arriba Será desde otra Hay varias por ahí Tenemos también Un poquito aquí Esta zona Aquí podría haber algo Pero nos vamos a ir Vamos a morir Justo antes Cuando me he teleportado Fuera de cámara He dicho Debería celebrar Mi centésima muerte Y yo así A lo mejor es que Ha muerto Pues bueno Pues esta es la centésima Primera O sea que Es verdad Igual son 100 Como os decía No me mentía Igual son 101 Porque dijo Debería celebrar Mi centésima muerte Y mira ahora Centésima primera Que bueno loco Bueno bueno Vamos a Vamos a ir aquí O sea que he muerto 101 veces Como los dálmatas Vamos a ir a corona Yo creo que reúno Ya los requisitos No lo sé Mira aquí hay algo Por debajo Tampoco sé Como se accedería Quizá tirándome Pero si me tiro Me mato No lo sé No lo averiguaré Todavía Supongo que luego Porque no me dejarán Avanzar Tengo avalorios Ahí de mana No pasa nada Vamos a ir Ahora hay que ir ¿Puedo bajar? Bueno No sé si puedo bajar Por ahí Voy a bajar por aquí Y es que me quedan Tumbas Me quedan Bueno No sé que será Porque es que al final This is very largo This is very largo Loco Vamos por aquí Vamos por aquí Resoplo porque Ya no sé Ni qué decir No sé Ni qué decir Ya estoy esquiciado Gente Vale Aquí Bajamos por aquí Por aquí Por aquí un poco más Por aquí más Hostias Joder Frente ahí La hoguera explosiva Y me he colado Me he colado un Phuket No 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 Phuket Amigo Esto es por aquí Arriba Más fácil Más fácil Más fácil Más fácil Más fácil A ver Esto ocupa demasiado Me puedo caer ¿Vale? Por ahí Por esquivar eso ¿Entiendes? Igual Bueno No Time to bajar Esto era por aquí ¿No? Y ahora por aquí ¿What? No era por ahí Y encima uno de estos Me cago en Y me llega a matar Y me cago en sus muelas Este muertito Sí Este era El que mató este Estaba muerto allí Fíjate que no puedo hacer más Porque es un foso Y no puedo abrir esto Porque no le da la puta gana ¿Te imaginas que se abre ahora? Pero no Pero no Pero no Pero no Pero como cojones Que me estoy yendo por donde no A ver por aquí Por aquí Por aquí por favor Por aquí Y por aquí No creo ni de coña Que se acabe aquí Porque hay muchas cosas que hacer O sea que no No lo creo No lo creo Vamos Además no sé si reúno Todos los requisitos Espera Eh Puedo dejar 5, 3, 2 A ver 5 3, 2 Y 2 1 y 1 Y 1 No conté bien No puede acabarse aquí Lo sabía yo Lo sabía muchísimo Bien hay que seguir por aquí A ver si aquí puedo hacer Que hay detrás de la verja Si entra atracción Por el motor de mana Hostias Igual tengo que poner defensas Igual tengo que poner defensas Es posible A ver Repara el motor Antes de reparar Comenzé a preparar defensas Yes Si, si Vamos a poner mis queridas No vamos a poner las de Las de No vamos a poner las de Misiles Vamos a poner Nuestras queridas Trisky Whisky Que encima menos mal que me preparé Me preparé para asaltar búnkeres Soy un experto de asaltar búnkeres Señora A ver Vamos a poner defensas No sé si esto 1 2 3 4 A ver Me va a mover Porque es que I don't see Voy a ponerlas aquí arriba Porque es que No sé Bueno Puedo poner misiles aquí Patriot Vamos a poner unos misiles Patriot aquí Y hoy me quedo Me quedo a uno Si hubiera hecho un búnker más Me cago en miedo Que es La habría liado muchísimo Vale Let's go Repara el motor Voy a repararlo Vale Wow Son bastantes Oye Pero que ordón es ese Pero a ver Este confinamiento Hostias 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 Bueno Voy a estar muy desmonetizado Eh ¿Hola? Hola Hola Para ti Mi cola I am Without Words Yeah I am Without Words You know Eh Pero tío Que son Muchisísimos Muchos Muchos Son A lot O sea No son muchos Son a lot Vamos a tener que mejorar Nuestras habilidades técnicas Vale vale Tú lo has querido It's time Creo que si me muero Aparezco aquí Muy bien Bueno pues nada Se va a alargar un poquito A la serie La verdad Porque tenemos que hacer Los refugios Habrá que hacerlos gente Vale Aparezco aquí No pasa nada Vamos a En este En este rato que nos queda Vamos a hacer algún refugio También Vale Vamos a ver Que podemos hacer Es que Es que nos quedan No creo que nos podamos ir Porque es que Como hacemos Tíos Creo que tendremos que reparar Bueno Ahora lo que nos queda Lo podemos utilizar Efectivamente Ya para Para Arreglar esto sin problemas Para meterlo por ahí Para bueno Abrir grietas Etcétera Así que Venga vamos Corriéndito Voy a pausar gente Y cuando esté Donde creo que voy a estar Os digo Vale Así que hasta ahora Vale gente Estamos aquí Con el amigo El gruñiditos Bueno Pues vamos a tener Que hacer cositas ¿No gente? Vamos a tener que tener Algo de paciencia Vamos a hacer búnkeres Vamos a aprovechar Menos mal que me Bueno Me di cosas Importantes Para gestionar Las torretas Pero parece que no es suficiente Bueno Estuve pillando un poquito de madera Mientras venía aquí Casi doy una chaza A un pobre ciervo No lo hice Pero casi me da un parraque Cuando Casi ocurre Y vamos a Entrar en búnkeres Es lo que vamos a hacer En estos siguientes gameplays De dismantle Siempre me equivoco Ok Vale Vamos a poner ¿Cuántas puedo poner más? ¿Y una más? Ok Bueno Y donde estaba yo Por suponido No sé si esta la he pirateado Así que a lo mejor Me llevo Un este De pirata Si Tres oleadas Bueno Aquí hay mucho De todas formas Acaban muy cerca No Marcha Corre Márchate ¿Dónde vas tú? Puto loco Es que está loquísimo Me ha matado un monstruo nuevo Ciervo No Yo no fui Yo no fui Fueron las torretas Hostia Voy hasta arriba Lo siento por el ciervo Lo siento Está bobo ese ciervo Creo que es al que casi doy el hachazo Cuidado Recarguemos Hay que recargar Vale Es que lo bueno De estas torretas Es que No tienen fuego amigo Entonces No me dan nunca Muy bueno Y podremos hacer más Claro Sacaba alguna munición Puedo estar delante Es que si estuviera Si no estuviera delante Casi no ha hecho ni falta Victoria Lo siento mucho Lo siento mucho Ciervito Dios te tenga en su gloria Let's go Igual nos da tiempo Hacer dos bunkers más Podría ser A ver si encontramos Bueno Ya no hace falta No nos pierden Los avalorios de maná Ni nada Me votó bien Joder No muerto de milagro Vamos a equipar Que ruido Vamos a Vamos a equiparnos Con Joder Que silencio Con la katana Bueno Final Casi Prefiero el mosin No te digo yo que no Pero bueno Visto lo visto Muy bien A ver que por aquí Avalorios de maná Estos bunkers guardaban Buenas Cosas importantes A ver si ahora Encontramos un fragmento De maná Quizá para Reparar Porque ya no necesitamos Avalorios de maná Si Y seguramente Tendremos que Au Te mataste tú solo Por bobo Puedo que algunos bunkers Se pueden complicar Algunos son Enrevesadillos Espera que voy a Para no pisar Ya pisé Aquí tiene que haber Algo importante Joder Su padre Es importante Su padre Era más importante Uy que me caigo Me llego a caer ahora Y me cago en Guaya bunker ¿Eh? El bunker Sueño húmedo De Lara Croft O de Nathan Drake O yo que sé O de Indiana Jones O de Paquerín A ver Algo más Me dejo algo por ahí Sí Hay un enemigo ¿Dónde estoy? No me veo No sale la flecha Pero debe ser Por aquí no es Igual es por aquí Igual es por aquí Lo hemos visto todo Hombre ahora ya no nos pierden Los fragmentos de maná O sea Es una cosa opcional ¿Sabes? Gracias Me moría Me quedaba sin oídos No pobrecito No puedo enterrarlo Lo siento Yo no fui Yo no fui Fueron las torretas Y yo no las disparaba Disparaban ellas Que no sé por qué Se pone en el puto medio El ciervo Está bobo ¿Está bobo o qué? ¿Eh? ¿Bobo o qué? Venga Que llegas No me voy a matar Por esto Esto es una chorrada Bueno Aquí no he accedido No lo he mirado ¿No? Bueno Pues nada No, no pasa nada No pasa nada Hemos hecho este búnker De aquí Aquí hay algunas zonas No descubridas Quizá hay algunas tablillas También Vamos a hacer más búnkeres Y quizá abramos alguna grieta Eso también Pero hay que pausar Para ir a la siguiente zona Vamos a ir Queda un poco lejos ¿No? Estoy un poco a tomar por culo De todas Las torres Así que Hasta ahora Vale gente Estoy en un campamento cercano No No vamos a hacer un búnker Hoy Lo haremos mañana En el gameplay de mañana O si Tocan dos Que ya sabes que hay dos El sábado y el domingo Hay dos Igual lo pongo el viernes también Dos seguidos Igual sí Posiblemente Bueno Hoy es lunes Bueno Cuando vayáis esto Será el lunes Dentro de cinco semanas Pero bueno Vamos a Cocinar La ensalada verde Vale Cinco puntos máximos de salud También vienen muy bien It's time Let's go Vale Y ahora vamos Bueno Ahí hay un par de bichos Los dejamos ahí Tranquis Que vivan un poco más Y vamos a ir A abrir esta grieta de mana Tenemos Ocho trozos de mana Puede ser Ocho Exactos Ahí No los tengo Los tengo que llevar conmigo Vale Vamos a coger cuatro Llevé el 47 Pillamos cuatro Y abrimos No sé Yo qué sé Es que Por abrir No sé cuáles me llevarán a dónde Esto me llevará aquí arriba Hombre Lo suyo sería quizá Ver cuáles me podrían llevar arriba A zonas donde quizá Es que aquí no hay ninguno Fíjate Qué pedazo zonón aquí Que es montaña A la que no se puede acceder Pero No sé Tenemos otro búnker Mira qué pedazo de mapa gente Es increíble Quizá Es que Todo esto está arriba Como veis Todos estos manases Están arriba No se puede acceder a ellos Bueno quizá Quizá este sí No Quizá sí Podría ser Estación de bombeo Vamos a ir aquí Y eso será Pillando Cacho Yendo desde ahí arriba Wow Quizá yendo desde aquí Es mejor Yo creo que sí Vale Vamos a esperar un momentito ¿Vale gente? Vale Ya estamos aquí Hay dos Lobos ahí Abrir dos Perfecto A ver dónde vamos Arriba Por supuesto Vale Con colegas Muyuscles Como no Voy a acabar de ellos Ok Bueno Estos ya son easy A ver qué hay por aquí arriba Muy bien Joder Qué ruido hace el match De verdad Qué coñazo Estamos Estamos aquí Aquí ¿Ves? Zona con cosas Pensaba yo que La había pillado Pero no Tengo todavía Tres trozos De Tres trozos de mana Cada vez que vaya a abrir Grietas Sería conveniente Sacarlos todos Yo creo que sí Sería conveniente Vamos a ir cortando también Un poco de esto Porque vamos a necesitar Madera Para hacer más mana Y en el siguiente gameplay Pues tocará Bunker Y grieta Bunker y grieta Así que al final Pues nada Tocará Lo que toca gente Hacerse fuerte Y sobre todo Hacer los bunkers Porque Tal cantidad De puta peña No es normal Tal cantidad De puta peña Que viene En la nave Es una barbaridad Y luego es que Tampoco hemos podido Hacer Bueno Como bien sabéis Quiero hacer La ensalada verde Ah ya La he hecho Es que ya no sé Ni lo que hago gente No lo sé Burrito Reflejo de año Más 10 Mmm que rico Burrito Es que tengo un hambre Además ahora Venga Cocinamos Un poquito Reflejo de año Más 10 Si siendo un poquito Reflejamos bastante Si tuviéramos El casco de soldado Claro Pero bueno Con el Con el este Con el avalorio Que refleja el daño Os podéis Dar por satisfechas ¿A dónde iremos? Igual vamos A otro lado O igual Es otra grieta Que hay que abrir No sé A ver Aquí voy a otro sitio Sin necesidad De abrir otra grieta Es como que va saltando ¿No? Bueno Me cargué al pesado Vale Pues esto es lo que había que hacer Ir por aquí Es que pensaba que todas Habría que abrirlas O sea es que no me acordaba No me acordaba Digo hostia Cuánto maná y tal Aunque tendremos que hacer Ya que me he librado Tarda un poco más En matarlo Joder tío Pesadilla eh De puto bicho A ver ¿A dónde iremos ahora? Aunque nos tenemos que ir Nos tenemos que ir A cenar Yo en mi caso Tengo que ir a cenar A las 9 y media Y ya es tarde A ver ¿Hay algo por aquí? Que me deje No parece ¿No? Voy a ir aquí Y aquí vuelvo atrás O sea que debe haber Algo por ahí Que me lleve Quizá ahí arriba Bueno Who knows Pero bueno Hemos abierto un poquito más Las cosas como son Tendremos que hacer Un poquito más de maná También O llevar Tenemos que llevar también Estamos haciendo Vamos a tomar una pastilla Otra vez Centésimo Tercera muerte O yo que sé cuál Vale perfecto Tenemos que hacer más Necesitamos madera Hemos pillado algo de madera Vamos a ir a Vaya angosto Porque ya teníamos Haciendo maná por ahí En En Lo diré En cañaveral Vamos a hacer 180 360 Un par de ellos Bueno Haciendo avalorios ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos algunos Búnkeres hechos ya Hay alguno por aquí Es que no hay en todos Los lados Búnkeres Hay pocos Menos mal Tenemos aquí otro Pero aquí no se puede acceder Nos llevarán desde otro lado Porque son desde arriba Este también está arriba Este también Este también Búnker Y Búnker Y bueno Hay algunas por ahí Yo creo que Quizá estas de aquí Fijaos Estas también Tenemos aquí Habrá que hacer Bueno estamos haciendo algunas Y luego tenemos aquí Fijaos Aquí también es interesante Aquí está a la altura Nos llevará de aquí a aquí De aquí a aquí Segurísimo De las cajas pasamos ¿Qué habrá por aquí? ¿Habrá alguna tablilla? Quizá Posiblemente No es descartable Esto puede ser una tablilla Porque no es un menir Eso es algo Pero ¿Cómo podremos ir? Si está Ah Igual hay que ir con tablas Igual hay que ir con tablas Bueno Lo veremos Lo veremos Hay mucho que Hay mucho todavía que hacer Pensaba que iba a acabar pronto Pero Ha cambiado las cosas Los bichos esos Han cambiado las cosas Por lo menos hacer los búnkeres Y es que claro O sea Me quiero ir Sin Terminar de ver Las Las losas Tío La historia del rey manco Y Y el pináculo O sea Aquí Entrar aquí O sea No me puedo acabar la serie Sin Descifrar esto Creo que no se acabará el juego Si no descifra Supongo Así que Nada Lo que nos queda es Seguir buscando Abrir las torretas Quizá tendremos que Usar más maná Tenemos bastante maná Pero bueno Creo que no nos va a dar Para abrir todas las grietas Lo veremos Lo veremos Gente Gracias por estar ahí Mira esto por aquí También está a la altura del suelo Nos llevaría aquí Cuidados mucho como siempre Gracias por estar ahí Un abrazo Hasta la próxima Gracias por ver el video